Ay como duele la puñalada Vengo herido y vuelto nada por una mujer ingrata Sabiendo cuanto le amaba, clavo en mi pecho un alaga Me dejó en el corazón este dolor tan berraco Pero a punta de licor, lo saco porque lo saco Sirvan trago y no se alarmen para que chupe el que quiera Porque hoy yo vengo a tragarme toda la cantina entera Sirva trago cantinero para todo el que se arrime No sufra por el dinero que se vuelve a conseguirse Yo la mantuve a lo bien con todo lo que pidiera Se fue y no supe con quien y ojalá no lo supiera No se ni por qué razón se fue sin dársele nada Dejando en mi corazón su maldita puñalada Sirvan trago y no se alarmen para que chupe el que quiera Porque hoy yo vengo a tragarme toda la cantina entera Sirva trago cantinero para todo el que se arrime No sufra por el dinero que se vuelve a conseguirse Claro, plata no es Dios, mi hambre es comida Sirvalo, sirvalo Sirvan trago y no se alarmen para que chupe el que quiera Porque hoy yo vengo a tragarme toda la cantina entera Sirva trago cantinero para todo el que se arrime No sufra por el dinero que se vuelve a conseguirse Él no se alarmen para que rupertinero para que chupe el que quiera Gracias por ver el video.